A ver que mamá, quiero gritar, gritar Y yo aquí, ensañándote Y tú allá, esperándome Tiempo ni la distancia, podrá separar Ese gran amor de los dos Dice, y yo aquí, ensañándote Y tú allá, esperándome Tiempo ni la distancia, podrá separar Ese gran amor de los dos Y las palabras, ahí ya Dice, y yo aquí, ensañándote Y tú allá, esperándome Tiempo ni la distancia, podrá separar Ese gran amor de los dos Y yo aquí, ensañándote Y tú allá, esperándome Tiempo ni la distancia, podrá separar Ese gran amor de los dos Quiero sentir, cuerpo en mí Y vamos locamente Solitamente Quiero sentir, cuerpo en mí Y yo aquí, ensañándote Y tú allá, esperándome Tiempo ni la distancia, podrá separar Ese gran amor de los dos Solitamente 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 Solitamente